Hoy comienzo a navegar Tengo en marcha ya el motor La distancia por andar Para verte una vez más Me acelera el corazón Voy dejando la ciudad Y el poder de este motor Al igual que mi pasión Se transforma en un ciclón Que está ansioso por llegar Pasa todo tan pudras Que voy paralelo al sol Y las olas brincarán Pase a tu corazón Que me incita a responder Con un beso a tu ansiedad Que no deja de crecer Voy perdiendo la razón Como un loco vendrán Pase a tu corazón Que me obliga sin querer Enfrentarme con el mar Que me ayuda a deshacer El temor a naufragar Lejos del amanecer Los corales pasare Zigzagueando por tu piel En el golfo del amor Tu señal Tu señal esperaré Tu señal esperaré Para hacerte florecer Pasa todo tan fugaz Pasa todo tan fugaz Pasa todo tan fugaz Que voy paralelo al sol Y las olas brincarán Hacia tu corazón Que me incita a tu corazón Que me incita a responder Con un beso a tu ansiedad Que no deja de crecer Voy perdiendo la razón Como un loco vendrán Baja Hacia tu corazón Que me obliga sin querer A enfrentarme con el mar Que me ayuda a deshacer El temor a naufragar Lejos del amanecer Hacia tu corazón Que me incita a responder Con un beso a tu ansiedad Que no deja de crecer Voy perdiendo la razón Como un loco vendrán Baja 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 Baja